El problema de la ubicación de los estudiantes en el turno matino ha quedado resuelto luego del sorteo que se organizó en días pasados, por lo que el día 29 de agosto las clases van a iniciar de manera formal, informó el director de esta institución educativa, Jorge Salomón Cadena. Señaló que en el caso de algunos padres de familia que se quedaron inconformes, se tendrían que recorrer, pero van a tomar en cuenta a aquellos alumnos que ya no se inscribieron o que repitieron el año, pero por lo pronto el llamado es a estar puntual el día 29. Actualmente ya tenemos los cinco grupos del turno matutino con 50 alumnos, que es el tope máximo. Ofrezco disculpas a los padres de familia cuyos hijos no fue posible acomodarlos en el turno matutino. Debo decir que este plantel está en el sistema nacional de bachillerato y el sistema nacional de bachillerato, la Secretaría de Educación Pública, nos exige que nuestros grupos no sean mayores a 50 alumnos, entre 45 y 50 alumnos. Entonces, ahorita se encuentran en el tope máximo que son 50 estudiantes. Yo les he dicho a los padres de familia que tienen la necesidad de que sus hijos estudien en la mañana, que en el mes de enero podemos hacer el cambio. Hay muchachos en el turno matutino de primer semestre que llegan a reprobar tres o más materias. Esos muchachos en automático se van en la tarde y ahí cabe la posibilidad de que los podamos apoyar. Esa es una opción. Ahorita estamos en el proceso de inscripción. Terminan el día 22 de agosto. Haciendo un conteo ahorita con la secretaria, veíamos que algunos muchachos no se han inscrito. La explicación es que a algunos de los chicos no se les ha entregado el certificado de la secundaria. Entonces, a esos muchachos les hemos pedido que en cuanto tengan el certificado de la secundaria, nos lo hagan llegar. El paquete completo, no los estamos recibiendo en partes. Entonces, por esa razón la secretaria no lleva el registro. Pero yo creo que a más tardar, el día 29 de agosto, los chicos deben de entregar su documentación completa. El chavo que no le entregue, pues no sé, tendremos que recorrerlo. Y a lo mejor ahí hay espacio para alguien al turno matutino. Particularmente hay dos chicas, por ejemplo, que vienen de Titlán, a las cuales no ha sido posible ubicarlas. Porque llegaron ya de este tiempo a solicitarnos el cambio. Estamos listos. El día 29 de agosto iniciamos clases. Los chicos de primer año van a tener un curso de inducción. El día 29 y el día 30. Hablaba de alguna suspensión. Obviamente el 23 y el 24 no va a haber labores aquí. El día 23 y 24 no habrá labores. Por usos y costumbres, por la fiesta que celebra Tecpan de Galeana, pues no tendremos labores. Pero iniciamos con las reinscripciones el día 25. Y el día 29 iniciamos clases. En relación a la suspensión de labores el día 23 y 24, esto es por una cuestión tradicional, dijo, pero a partir del 25 estarían retomando los trámites para inscripción y reinscripción.